¡Hola, junkies adictos a los mercados financieros! La economía china atraviesa una grave crisis económica, viviendo su particular Lehman Brothers, debido a la quiebra del gigante promotor inmobiliario Evergrande. Este hecho, sumado a su estricta política del COVID-0 llevada a cabo por su propio gobierno y la incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania, ha arrastrado a su índice de referencia, el Hansen, a una caída de más del 30% durante los últimos dos años. Pero donde hay crisis, también hay oportunidad y muchas de las grandes compañías tecnológicas chinas ofrecen unas oportunidades de inversión que pueden hacer crecer de manera exponencial tu cartera. En este vídeo te voy a mostrar las razones que me hacen ser muy optimista con la economía china y por qué pienso que durante los próximos años estas acciones pueden subir como un cohete. Además, te explicaré los motivos que me están empujando a comprar acciones tecnológicas chinas y cuáles de ellas considero con más potencial y menos riesgo. ¿Te lo vas a perder? Dale un buen like a este vídeo y vamos a por ello. Yonki, si leemos la prensa económica nadie se atrevería a comprar acciones chinas ya que solo vienen malas noticias de su economía y da la impresión de que podría colapsar en un futuro inmediato. Desempleo juvenil, desplome de las exportaciones, el estallido de la gran burbuja inmobiliaria... Todo esto está llevando al país a una situación sin precedentes nunca vista en décadas. Este apocalíptico escenario económico está provocando que los grandes fondos de inversión se alejen de las compañías chinas y no quieran tocarlas ni con un palo. Sin ir más lejos, en este 2023 se ha alcanzado el récord del mayor número de lanzamientos de fondos de inversión en mercados emergentes con la etiqueta ex-china. ¿Y esto qué quiere decir, Yonki? Pues que es tal el sentimiento negativo que provoca su economía que los inversores minoristas repudian todo lo que tenga que ver con el país. Y esto lo saben los grandes fondos. Y ciertamente, no es de extrañar que el comportamiento de la bolsa china que ha registrado cinco trimestres de peor evolución relativa que los índices mundiales como el S&P 500 o el Nasdaq contribuya a reforzar el sentimiento negativo en torno al mercado chino. Este sentimiento negativo se traduce en un desplome de los volúmenes negociados de acciones. Este fenómeno demuestra que el comportamiento de rebaño del inversor con sus dinámicas de retroalimentación y reflexividad desempeña un papel importante en la compra y venta de acciones. Y precisamente, este sentimiento negativo está arrastrando algunas de las grandes y disruptivas compañías tecnológicas chinas a mínimos no vistos desde hace 10 años. Pero el inversor paciente e inteligente puede tomar ventaja de esta situación y parafraseando el dicho del mejor inversor de todos los tiempos Warren Buffett ser temeroso cuando los demás sean avariciosos y ser avaricioso cuando los demás sean temerosos. Y ciertamente, hay razones para ser optimista y avaricioso en la compra de acciones chinas, especialmente en las del sector tecnológico. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué, Yonki? Pues, porque mientras el resto del mundo está desarrollando y aplicando políticas económicas restrictivas, China puede permitirse políticas expansivas gracias a su situación única, ya que a pesar de sus problemas inmobiliarios, su economía continúa creciendo en torno al 5% y mantienen una inflación muy baja, cercana al 0%. Además, las acciones chinas, especialmente las grandes tecnológicas, tienen un mayor potencial de crecimiento, aupadas por las medidas económicas expansivas que está promoviendo el gobierno chino. De hecho, hace unas semanas el propio gobierno anunció medidas de estímulo económico, entre las que se incluyen recortes en las tasas de interés por parte del Banco Central de China y reducción del coeficiente de reserva de los bancos, lo que liberará así más liquidez al sistema financiero. Si has llegado hasta aquí, es probable que te estés preguntando ¿Qué pueden significar estas medidas para las acciones chinas? Pues verás, Yonki, esto puede suponer un magnífico caldo de cultivo que propicie una subida exponencial en las acciones tecnológicas chinas. De hecho, en el año 2020, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos realizó políticas expansivas similares a las que va a realizar China, su índice tecnológico, el Nasdaq, se revalorizó cerca de un 50% en poco más de un año. Y, en mi opinión, las acciones tecnológicas chinas podrían crecer más si cabe, ya que parten de unas valoraciones muy bajas y muchas de ellas están creciendo a doble dígito, como por ejemplo, Yonki, antes de mostrarte las que en mi opinión son las compañías con más potencial y menos riesgo, si este vídeo te está aportando valor, te agradecería muchísimo que pulsaras el botón de me gusta. ¡Es gratis! Así me ayudarás a que mi pequeño canal tenga más visibilidad. Además, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal. Todas las semanas publico un vídeo nuevo. El ejemplo más evidente de pesimismo y aversión a China que vive el mercado actualmente es la compañía tecnológica Alibaba, la cual cotiza a unos múltiplos ridículos de tan solo 10 veces beneficios, cuando hace unos años, ganando menos dinero con el mismo crecimiento y similar guidance, se encontraba cotizando a 30 veces beneficios, lo que demuestra el pesimismo extremo de los inversores hacia China. De hecho, los últimos resultados presentados por la compañía son muy sólidos, recuperando márgenes y creciendo beneficios en un 42%, pese a la grave crisis económica que atraviesa el país. Las ventas suben un 14% y el EBITDA un 32%. Las medidas de estímulo económicas que está impulsando el gobierno chino unida a la baja valoración de la empresa y el crecimiento de su negocio pueden hacer subir de una manera explosiva cuando el mercado vuelva a poner su gran unjo en China. Mi opinión en Alibaba es muy optimista y de hecho es una de mis principales posiciones en cartera. Por cierto, Yonki, si quieres ver mi cartera completa te dejo un enlace justo aquí arriba donde te muestro todas mis posiciones y rendimientos con números reales y capturas del broker para que la información sea totalmente transparente. Otra compañía que la ha sacado del estadio con sus últimos resultados y cotiza a ratios muy muy bajos es el rival de Alibaba JD.com la cual ha mostrado un gran crecimiento en los ingresos aumentándolos un 18% interanual y del beneficio neto el cual aumentó un 21% y a su vez está cotizando a sólo 6,9 veces EVVITA. A pesar de todos los argumentos positivos que te estoy mostrando hay que admitir que invertir en China supone un riesgo extra principalmente por su gobierno comunista y la guerra económica que mantiene abierta con Estados Unidos. Por ello una de las opciones más sensatas para restar riesgos sin renunciar a una gran revalorización es exponerse al ETF Creenchers CSI China Internet este ETF con sede en Irlanda ofrece una exposición a alguna de las empresas tecnológicas más importantes de China principalmente posicionadas en sectores relacionados con Internet de hecho sus principales posiciones son Alibaba Tencent Baidu JD.com o Meituan además tiene un coste de mantenimiento bastante bajo del 0,65% anual y es que en mi opinión dado el descuento con el que cotizan la mayoría de compañías tecnológicas chinas el crecimiento que están mostrando y las medidas expansivas económicas propulsadas por su gobierno es un momento idóneo para posicionarse en el sector tecnológico chino por encima del de Estados Unidos o el de Europa ¿Y tú Yonki ¿Te atreves a invertir en China? ¿Llevas alguna acción en tu cartera? ¿Consideras que ofrece buenas oportunidades o prefieres mantenerte al margen? Déjame tu opinión en los comentarios y abramos debate Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha sido de utilidad la información que te he aportado recuerda dar like para así valorar mi trabajo Y si te gusta este tipo de vídeos suscríbete a mi canal Todas las semanas publico un vídeo nuevo Sin más un saludo y hasta el próximo vídeo